Jax Roge abrió el viernes la sesión del Comité Olímpico Internacional en el majestuoso Teatro Colón de Buenos Aires. El presidente de la institución dio su último discurso de apertura. Tras 12 años de mandato, el próximo martes se elegirá su sucesor entre seis candidatos. Buenos Aires es testigo estos días de importantes anuncios olímpicos. El sábado se elige la ciudad sede de 2020 y el domingo el nuevo deporte olímpico, que se debate entre el squash, el béisbol y la lucha.